¡Amén! ¡Viva el empiezo! ¡Viva el empiezo! ¡Viva el empiezo! Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva edición de su programa Rey de Copas. Estamos en una edición especial porque esta tarde tenemos la fortuna de tener a nuestro flamante entrenador, el profesor Pablo Lebayón. Profesor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Cómo ha sido recibido con el plantel? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido? Ya tiene poco más de dos semanas de estar en Honduras. Sí, bueno, bien, lógicamente hemos sido muy bienvenidos, nos han tratado con mucha amabilidad, dándonos toda la disposición para poder trabajar en un predio tan lindo como este que tiene el club. Y apenas, bueno, conociéndonos un poco con los jugadores, con los directivos, ha sido todo muy rápido, llegamos y a las 48 horas ya iniciaba el torneo, después se jugó muy rápido también el fin de semana y lamentablemente no pudimos estar ahí dirigiendo en la banca, pero sin duda el tiempo este de estas dos semanas que hemos podido trabajar ya nos conocemos un poquito más y uno ya tiene un panorama mucho más claro de qué es lo que posee el club a nivel plantel. Recuerdo que el día de su nombramiento había mucha expectativa, se generó expectativa en las redes, todo el mundo estaba actualizando el Twitter, actualizando el Facebook y las redes para saber quién iba a ser el entrenador. Finalmente cuando se menciona su nombre y ya se indica quién es su perfil y todo esto, yo me imagino que usted mira redes, ¿cierto? Y me imagino que usted se metió a ver los comentarios de las personas, ¿qué se encontró por ahí? No, trato de sí de mirar, no estoy permanentemente mirando porque bueno, porque en redes hay todo tipo de opiniones, la verdad me han llegado muchos mensajes de bienvenida, de bueno, del apoyo, es una institución que en los últimos tiempos ha ganado mucho y la gente está feliz, cuando uno gana o cuando su equipo gana la gente está contenta y sabe que más allá de haber perdido un entrenador como Troglio que le dio tanto al club, espera que el entrenador que venga también pueda seguir por ese camino, así que han sido todos buenos deseos y bueno, la expectativa de ver cómo arranca nuestro ciclo también. Yo recuerdo cuando usted hizo su primera interpelación para la prensa hondureña, fue justamente en 5 Deportivo, estuve muy pendiente de esa entrevista y en ese momento usted mencionó algunos temas en los cuales me dio a pensar de que usted vio algunos partidos de Olimpia justamente cuando se le habló de la posibilidad. ¿Qué partido vio y qué fue lo que encontró en ese momento? No, vi los partidos más recientes, bueno, la final, la semifinal, algunos partidos de la liga, para tener un poco de conocimiento más exacto de lo que me iba a encontrar a la hora de llegar. También tuve una charla con Pedro Troglio antes que se cierre la contratación y bueno, Pedro me fue más o menos dando su visión y me dio información que es valiosa para nosotros los entrenadores y nosotros también por otro lado siempre intentamos averiguar cómo es el club, cómo es la gente, cómo son los futbolistas, cómo es el plantel. Y vi un equipo sólido, un equipo que en los partidos importantes responde, pero bueno, después la experiencia personal que uno va teniendo en el día a día es distinta a lo que uno ve por televisión. Entonces sí venía con una idea previa de lo que me iba a encontrar. Sé que el presente del club es muy bueno y que la vara, como decimos nosotros, quedó bien arriba con el pasaje del cuerpo técnico de Troglio. Así que bueno, intentaremos no solamente seguir por ese camino de victoria, sino agregarle a todo lo que ya se construyó con Troglio y agregarle más variantes para que el equipo tenga más variantes a la hora de enfrentar cada partido. Es un reto un poco inusual, digamos, porque es evidente que cuando se llama un director técnico es porque las cosas no han estado saliendo bien, en eso estamos claros. En este caso, ¿usted cómo maneja esa presión de saber, como usted menciona, de que le dejaron la vara alta y de que obviamente usted tiene una idea futbolística distinta, pero la idea futbolística, o no sé si tan distinta, pero la idea futbolística que se había venido implementando estaba funcionando. ¿Cómo mantiene ese equilibrio o cómo piensa manejar ese equilibrio entre lo que yo quiero implementar versus lo que ya está establecido? Bueno, eso requiere tiempo. Cuando uno quiere implementar algo que no viene a reemplazar lo que ya se hizo, sino a sumar a lo que ya se hizo, tiene que hablar mucho con los futbolistas y decirle que todo lo que uno trabaja quizás no es el tiempo ya de aplicarlo, sino que hay que seguir con los métodos muchas veces que te han dado la posibilidad de ganar partidos, de ganar torneos, para que el cambio no sea tan brusco y que ese cambio desconcierte muchas veces a muchos de los futbolistas que se acostumbraron a una forma de jugar. Así que iremos viendo seguramente en el transcurso del torneo algunos pequeños cambios y que seguramente en algún momento ese cambio será un poco más profundo, pero sin abandonar, porque cuando uno tiene más herramientas a la hora de jugar un partido, tiene más chances de ganar. Entonces, dependiendo del rival, dependiendo de la cancha, del piso, del estado, dependiendo de las situaciones, bueno, se aplicarán diferentes herramientas, no tratando de reemplazar absolutamente lo que ya se hizo, porque lo que se hizo estuvo bien, sino sumándole pequeñas variantes que hagan que el equipo mejore y tenga muchas más variantes. En el momento que estamos haciendo esta entrevista, es antes, para quienes nos miran por televisión, esto es antes del partido del sábado, la entrevista sale el día domingo, o sea que no la hemos visto todavía en el banquillo, por lo menos en el momento que estoy haciendo esta entrevista. Pero usted ya vio dos partidos de Olimpia, lo vio goleando a la Real Sociedad y lo vio perdiendo contra Maratón. Obviamente, durante el triunfo es difícil establecerse algunas debilidades, pero durante la derrota sí, y es bueno que haya visto esa faceta. A grosso modo, digamos en términos breves, ¿por qué perdió Olimpia contra Maratón? ¿Qué deficiencias encontró? El partido de Maratón me parece que fue un partido bastante parejo. Creo que la idea de Olimpia de siempre ir al frente, de siempre proponer juego, muchas veces hace que en ese afán de buscar espacios o buscar movimientos, yo creo que hubo algunos errores posicionales, en donde el equipo perdió una pelota en mitad de cancha y no teníamos ningún volante central que pueda evitar ese ataque y con una jugada rápida te terminan ganando un partido que había estado parejo. Y en el partido de Real Sociedad me parece que el equipo hizo un buen partido, que tuvo un momento complicado en el cual le anotaron el primer gol y ahí sufrió cierta desorientación, pero por una cuestión en la cual ocupar otra herramienta a la hora de jugar el partido. Cuando uno va ganando por una diferencia de dos o tres goles, lo más recomendable es muchas veces tener una posesión que desgaste al rival, que lo desgaste de lo físico, de lo psicológico, de lo anímico, sin ser tan vertical y si el otro equipo quiere salir a recuperar esos balones, va a dejar muchos espacios y ahí uno puede ser profundo. Pero en el partido de Real Sociedad, cuando se dio el 3-1, el equipo siguió yendo a jugarse un palo a palo, como decimos nosotros, un ataque por ataque, y bueno, en esa condición siempre termina ganando el que acierta más. Y bueno, en ese momento acertó Real Sociedad nuevamente, se puso 3-2. Y esas son las cosas que hay que corregir. Me parece que en las victorias también hay muchas cosas para corregir y está bueno que uno las vea. Y a veces en las derrotas hay cosas que están bien hechas, pero bueno, esto es un juego que se define por pequeños detalles y por aciertos frente a la portería. Así que siempre sacamos cosas para mejorar y cosas que están bien hechas, aunque el resultado no sea la victoria. De acuerdo, profe. Permítame ir a una pausa. Amigos, no se pierda la sintonía. En pocos minutos estamos de vuelta en el segundo segmento de Rey de Copas, hoy con el profesor Pablo Lavallén. ¿Hugo? Dígame, madame. Necesito luz y no tengo tiempo de ir a pagar. Yo no tengo efectivo. A mí ni me miren. Soy muy joven para eso. Yo me encargo. Ahora todos podemos tener a Hugo. Paga tus recibos con Hugo Pay desde donde estés. Hugo lo hace todo por ti. Ya estamos de vuelta de la pausa, amigos de Rey de Copas y seguimos aquí en amena conversación con el profesor Pablo Lavallén, director técnico del Club Olimpia Deportivo, el club más grande de Centroamérica. Profe, se le ha escuchado mucho mencionar de que usted proviene o es seguidor de la Escuela La Golpista. Yo comprendo perfectamente el término, pero seguramente muchas personas no. Por favor, explíquenos qué significa la Escuela La Golpista o qué significa el laolpismo como tal. Bueno, a mí me tocó vivir esa experiencia en el año 96 cuando llegué al Atlas de Guadalajara donde estuve por 11 torneos, casi 6 años corridos. En esa etapa coincidí 4 años con Ricardo La Golpista. Ricardo La Golpista es uno de los entrenadores, a mi entender, que más entiende de cómo es el juego. Nosotros en ese entonces, en el año 97, cuando él ya se hizo cargo del equipo, ya practicamos un fútbol como el que hoy se conoce, un fútbol de posición, de posición, como se ve hoy en Europa. Y bueno, él nos cambió a muchos de lo que pasamos en esa etapa del club como jugadores. Entonces, el gusto futbolístico, uno ya no se conformaba con ganar, sino con ganar de una forma que sea agradable para el espectador y que sea agradable para el jugador que está jugando, porque el jugador termina disfrutando de lo que está haciendo cuando las cosas salen bien y salen como se entrenan. El fútbol de posesión es precisamente eso, un fútbol en donde lo que circula es más el balón que los desplazamientos de los jugadores. Es un fútbol que también tiene o tiende también a aprovechar los espacios cuando el rival te los da, pero cuando el rival no te da esos espacios, depende mucho de la elaboración. Mientras más tengo la pelota, hay menos posibilidades de que me ofre. Exactamente. Bueno, ese es uno de los principios del juego de posesión. En este deporte se hace daño cuando el equipo posee el balón. Cuanto menos tiempo tengo el balón, menos probabilidades hay de que el rival me pueda convertir. Lógicamente, esa tenencia no tiene que ser estéril, sobre todo si uno tiene que ir a buscar el marcador. Ahora, cuando uno va ganando, sí, esa tenencia puede ser como un juego lateralizado, porque en realidad el que necesita el balón que lo tengo yo es el rival y el que necesita anotar es el rival. Y eso me genera espacios y eso me abre la ventana para que yo pueda jugar un juego más directo, más profundo. Fueron cuatro años muy lindos en ese equipo en Guadalajara y aprendí muchísimo, muchísimo de lo que nos enseñó Ricardo a todos nosotros. Hay muchos entrenadores que salieron de ese equipo Atlas. Es verdad. Y precisamente se trata de un juego en el cual se le da importancia al balón, se le da respeto por el juego y se lo valora mucho, porque Ricardo decía algo, si el rival no hace los suficientes méritos para conseguir el balón, porque yo lo tengo que dividir y se lo tengo que entregar. Es una filosofía en la cual uno aprende a amar el tener el balón y jugar, porque de eso se trata el juego, de tener el balón y tratar de hacer goles. Y cuando uno está corriendo para recuperar el balón, realmente no está jugando, está tratando de recuperarlo. Entonces yo creo que el equipo que juega siempre es el que tiene el balón, salvo que uno tenga una ventaja en el marcador y le ofrezca el balón al rival para que él deje espacios como una estrategia. Yo recuerdo que cuando se mencionó la posibilidad incluso de que la Volpe viniera a asumir las riendas del club, hubo muchos a los cuales la memoria nos recordó aquel tiempo en el cual él asumió la dirección técnica de Boca, después de un proceso exitoso del Coco Basile. Y siempre se le recalcó mucho eso, arruinaste un equipo que venía muy bien. Y yo decía, ojalá que si él viene no vaya a pasar una cosa así. ¿A usted a qué atribuye ese episodio y cómo podríamos nosotros estar tranquilos? No le digo que usted lo vaya a hacer, obviamente, no quiero. Pero de que no vaya a pasar algo similar con el Olimpia, producto de una situación como esa. A mí me parece que cada entrenador tiene su propia forma y que va adquiriendo su propia identidad. El considerarme un jugador formado bajo la tutela de Ricardo La Volpe no quiere decir que sea igual. Exactamente. De hecho, la personalidad la veo completamente diferente. Por eso, las personalidades son distintas. Yo lo conozco mucho a Ricardo, tengo una amistad con él y sé que es una persona muy explosiva, muy polémica por momentos. Mi forma de ser es distinta a la de él. Mi contacto con el jugador también es distinto al que él tenía. Lógicamente, a nosotros nos van a evaluar siempre los entrenadores por los resultados que tenga el equipo en Canja. Pero yo apelo mucho a tener una buena comunicación con el jugador y a la hora de implementar formas o funcionamientos, soy de los que cree que todo en la vida debe ser progresivo. No hay un método que sea instantáneo y por eso no radicalizo la forma. O sea, la forma tiene que ir adquiriendo, adquiriéndose mediante un proceso. Orgánico. Claro, no un cambio forzado ni obligatorio. Ese cambio se va a ir produciendo o esa transformación se va a ir produciendo con el correr de las semanas, con el correr de los partidos. Y esperemos que resulte, porque como tú bien dices, el equipo viene de una etapa muy ganadora de una forma y pensamos que debe seguir en esa etapa ganadora. Si es con la forma anterior, está muy bueno, pero si le podemos aplicar a esa forma más variantes, eso seguramente lo va a potenciar más. Me acuerdo que también usted mencionó de que usted conocía al fútbol hondureño por referencia a William Velázquez, quien es el máximo referente, o sea, el máximo oleador histórico de la historia del club olímpiano. Mientras ha estado aquí, ¿ha tenido algún contacto, comunicación con él? Sí, he hablado, me he mensajeado, ni bien llegué, me dio la bienvenida como todos y bueno, lo he invitado yo también a que pueda acercarse al club, a mi casa donde estoy viviendo, para charlar un rato. Bueno, lógicamente él tendrá sus ocupaciones. Convivimos en ese Atlas de La Volpe durante seis meses. Él mismo lo dijo en algún momento, que a pesar de que no tuvo mucha oportunidad, él considera que uno de los mejores entrenadores que tuvo fue La Volpe, o sea, es extraño, digamos, de que cualquiera podría decir, no, él no me dio oportunidad, etcétera, porque realmente no tuvo mucha, pero siempre mencionó eso, el estilo de dirección de La Volpe y la capacidad en cuanto al tema táctico, estratégico, yo nunca lo había vivido, él mismo lo mencionó. Sí, bueno, eso es lo que creo que todos, más allá de la experiencia personal que haya tenido cada uno con La Volpe, me parece que todos coincidimos es que es un entrenador que te deja algo, que te deja un crecimiento desde lo deportivo, que hace que vos puedas incorporar nuevas herramientas para jugar, que hace que uno pueda abrir la cabeza y pueda entender cómo funcionan las tácticas, las estrategias, cómo funcionan los equipos, los movimientos. Yo digo que los jugadores que tienen esa expectativa de querer ver qué me puede dar el entrenador, más allá de jugar y ganar, tienen o pueden cosechar muchas herramientas para lo que queda de su carrera. Y Ricardo La Volpe es de esos entrenadores y en eso que decía Wilmer creo que coincidimos todos. De acuerdo, profe, déjeme ir a una segunda pausa. Amigos, solamente quiero recordarle de que si se olvidó hacer sus pagos, el app de Hugo está disponible para que usted haga sus pagos, para que haga todas las transacciones bancarias y comerciales que usted necesita. Así que no se pierda la sintonía y en pocos minutos estamos de vuelta en el tercer segmento de Rey de Copas. Ya estamos de vuelta de la pausa, amigos de Rey de Copas. Seguimos conversando con el profesor Pablo Lavallén. Profe, ¿cuál es su estilo de dirección en el banquillo? ¿Es usted un entrenador beligerante que grita mucho, que habla mucho o digamos que es más reservado y respeta más el trabajo que se hizo durante la semana y confía en él? ¿Cómo es su estilo? Trato de ser lo más tranquilo posible porque creo que el jugador está concentrado en lo que tiene que hacer y muchas veces desde afuera, cuando se quiere transmitir algo al futbolista, a veces no se entiende, a veces el mensaje no llega claro y eso termina por poner más nervioso al futbolista. Sí, dependiendo de lo que uno proyectó y entrenó, si ve que no se está llevando a cabo, sí, uno intenta corregir. Serían los líderes que tienen el campo, me imagino. Sí, pero por lo general uno habla con los jugadores que por ahí tienen un poquito más de experiencia o para que haga llegar el mensaje. trato de intervenir lo menos posible dentro de lo que se esté desarrollando. Si el desarrollo del partido necesita una inyección desde afuera, si lo tengo que hacer lo hago, pero confío mucho en lo que hemos platicado, en lo que hemos hablado con el plantel, en lo que trabajamos y trato de que el jugador esté lo más tranquilo posible dentro del campo. Me parece que nosotros como entrenadores tenemos 4, 5, 6 días para proyectar un partido y el jugador tiene esos 90 minutos solamente para llevarlo a cabo y necesita también ese espacio, esa tranquilidad. Lógicamente no es una regla que sea inflexible. Hay momentos en que uno por ahí tiene que dar un grito o tiene que dar una voz de ánimo o una voz de alerta y si hay que hacerlo, lo hago, pero no soy de lo que permanentemente está gritando en la banca. Profe, no sé si esto se lo han mencionado, pero hay una realidad y es que los técnicos de los equipos rivales o de los clásicos, digamos, usualmente hacen una estrategia fuera del campo. En Honduras pasa esto, imagino que en Argentina también. Es decir, hacen su previa en la cual desde la semana están hablando del arbitraje, están predisponiendo el arbitraje. Esto a Olimpia le ha costado a muchos jugadores expulsados porque incluso envían a los jugadores a fingir faltas, incluso a desinflar balones o a esconder balones. En una final incluso hubo un entrenador del equipo rival que se metió al campo y amenazó al árbitro de que si no le pitaba como era correcto iba a sacar al equipo del campo, etc. Entonces, esta guerra mediática obviamente procura un objetivo de compensar lo que futbolísticamente no pueden igualar con Olimpia. Dos preguntas respecto a esto. ¿Le han advertido sobre esto? Porque lo va a padecer. Olimpia incluso ha perdido títulos a causa de esta presión o esta predisposición a que han generado justamente en el arbitraje en algunas ocasiones. Y dos, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Sí, me han comentado. Yo soy muy respetuoso a la hora de dirigirme con la gente que designa árbitros y con los árbitros. Me parece que el árbitro tiene que entender que él tiene la autoridad y no tiene ningún tipo de... o no tendría que ser presionado bajo ningún tipo de circunstancia. Me parece que el fútbol es un juego en donde los entrenadores, tanto como los jugadores dentro de la cancha, tenemos que respetar a la autoridad. Y me parece que cualquier falta de respeto o cualquier tipo de presión, ellos tienen la potestad de sacarlo de la cancha, de denunciarlo. No entiendo por qué si sucede esto que me dices, porque las autoridades del colegio arbitral y los mismos árbitros no toman nota de eso. Y sabiendo que tienen la autoridad de poder expulsar, de poder amonestar o de poder hablar con... advertir a algún tipo de entrenadores. Pasa en todos los torneos del mundo. Cuando los equipos más poderosos se enfrentan a los demás, siempre se trata de igualar de alguna u otra forma. De acuerdo. A mí me ha pasado porque he jugado muchos años en River Plate de Argentina y sabemos, somos conscientes de esa situación. Intentaremos tratar de apoyar a los árbitros para que ellos tengan la autoridad necesaria para no dejarse intimidar ni dejarse presionar por los demás clubes. porque sabemos que es un juego casi antideportivo el que se está trazando. Pero bueno, necesito vivir esa experiencia en primera persona. Sé que puede pasar. El argentino suele ser muy sanguíneo en este aspecto. Sí, seguramente cuando veamos alguna injusticia, seguramente con respeto se puede... Porque en la vida todo con respeto se puede reclamar y uno puede presionar aún con el respeto y así como los demás entrenadores o los demás directivos pueden presionar al árbitro, nosotros también lo podemos presionar. Lógicamente usando el respeto y... No, es que va a pasar. Y sabiendo las reglas, si hay un entrenador que amenaza con retirar a un equipo, lo puede retirar. Porque el reglamento es claro. Si vos retirás el equipo, perdés los puntos automáticamente. Entonces, simplemente haciendo esa aseveración con un árbitro, decir, mire, que si él retira los puntos, el equipo, los puntos quedan para nosotros. Uno lo está respaldando. O sea, ayudar a las autoridades a que el partido se juegue donde se tiene que jugar, que es adentro de la cancha y que lo definan los jugadores. Sí. No, es que va a pasar. O sea, usted va a ver, por ejemplo, de que hay una falta y sale todo el banquillo del equipo rival a reclamar un saque de banda, una presión permanente, incluso desde la semana. Entonces, sí, es algo que en algún momento va a tener que manejarlo y se va a acordar de mí justamente cuando... No, no, pero eso nos pasa a nosotros que trabajamos o a mí que trabajé siempre en el fútbol argentino. Es muy sanguíneo, muy pasional las reacciones, pero siempre con respeto. Uno puede reaccionar y salir y decir algo, pero no faltando el respeto a la autoridad y, bueno, simplemente preguntándole por qué cobró o qué pasó, pero quédate tranquilo que también nosotros sabemos hacer esas cosas. Seguramente, no tengo ninguna duda. Profe, usted llega a la Olimpia en un momento y no sé si lo ha dimensionado, me imagino que sí, en un momento histórico muy, muy importante en el cual ningún equipo hondureño, ni siquiera Olimpia, ha ganado nunca un pentacampeonato, por lo menos desde la existencia de la Liga Nacional. Llega a usted justamente con la oportunidad de obtener un nuevo récord en la historia o el Palmares de la Olimpia, número uno. Y número dos, este año se juega el último torneo de Liga con CACAF. Ya a partir del otro año se va a llamar de otra manera y ya no se va a incluir equipos del Caribe ni de Canadá, sino que se va a llamar torneo centroamericano de clubes. Si Olimpia gana este torneo, se va a quedar como el equipo más ganador mientras existió la Liga con CACAF. ¿Cómo asume estos dos retos? Porque obviamente la expectativa es muy grande en este momento. El Olimpismo no acepta menos que Penta y Liga con CACAF. ¿Cómo asume usted esta responsabilidad? Con esa es la palabra, con la responsabilidad que implica asumir un equipo tan ganador. El fútbol siempre trae presiones y lo comentabas hace un momento. Por lo general se da el cambio de entrenadores cuando las cosas no funcionan y el entrenador tiene que venir a cambiar esa cara y eso implica una presión. En este caso hay un cambio de entrenador porque el entrenador se va a otro país y deja la vara alta y la presión es precisamente eso, volver a repetir el título con los futbolistas que lo hicieron hace un par de meses. Entonces, en ese sentido hay una tranquilidad por parte nuestra de que encontramos un plantel que ya vivió esa presión y la pudo llevar a cabo, la pudo llevar adelante. De acuerdo. Y nosotros simplemente tenemos que darle esa tranquilidad al futbolista, convencerlo de que el que gana los partidos es el futbolista dentro de la cancha. Nosotros los entrenadores podemos ayudar, poco más, un poco menos o nada, pero el que termina definiendo los juegos siempre es el futbolista. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para darle la mayor cantidad de herramientas a los jugadores para que tengan una variedad de formas y de confianza a la hora de jugar los juegos, pero es uno de los desafíos lindos. Sabemos que quizás el segundo lugar no nos sirva hoy, pero estamos confiados de que estos jugadores pueden repetir lo que hicieron en el torneo anterior y el anterior y el anterior. Y para eso necesitamos generar una credibilidad de parte nuestra con los jugadores, buen ambiente, una buena sintonía con la dirigencia, con la gente. Y bueno, es un trabajo quizás un poco más enfocado en mantener, en sostener, en motivar que por ahí en lo que uno requiere a veces del fútbol, que es cambiar muchas cosas dentro del campo. De acuerdo, profe. Se van a quedar muchas preguntas. Obviamente creo que vamos a tener que hacer una segunda parte en algún momento. Le agradezco muchísimo por habernos recibido y me gustaría que usted le diera las palabras finales para los olimpistas. Agradecerles, agradecerles a todos los olimpistas. Decirles que sigan apoyando al equipo, que el equipo necesita del apoyo cada semana, en donde le toque jugar, de local, de visitante. Y que vamos a hacer todo el esfuerzo, que todos queremos quedar en la historia. En mi caso, como entrenador y con mi cuerpo técnico recién llegamos, pero vemos esta como una posibilidad única, no solamente de ser campeón, sino de quedar en la historia del club. Así que vamos a brindar todo nuestro conocimiento y todo lo que podamos para que los jugadores puedan volver a ser campeones una vez más. La mejor de las suertes, profesor. Creo que el trabajo finalmente va a pesar. Igual, de nuestra parte, cuente siempre con nuestro apoyo permanente, de parte de Nación Olimpista, de parte del staff de Rey de Copas. Así que, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Rey de Copas.